Entonemos este himno glorioso a mi pueblo de paz y de amor donde Tundama, el cacique y bochica de nuestra historia gestores hoy son Oh patria chica, como te amamos, la puerta grande de la región Oh patria chica, como te amamos, la puerta grande de la región Matrimonio cultural tu encierras y de pintores, sede y hogar Un fértil bosque cubre a Chicaque, tu gente amable, honesta y cordial San Antonio del Tequendama, te fundó, grisculo corredor Sobre tus rocas está la historia que en el pasado el muisca escribió Oh patria chica, como te amamos, la puerta grande de la región Oh patria chica, como te amamos, la puerta grande de la región Salve oh patria tu bella cascada, del Tequendama, salto inmortal Oh patria chica, maravilla natural de la patria, leyenda y mito, herencia ancestral Y estaremos aquí tu bandera, tierra grata de gran promisión Donde la raza vibra en mi sangre, hijo del muisca valiente yo soy Oh patria chica, como te amamos, la puerta grande de la región Oh patria chica, como te amamos, la puerta grande de la región